¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sibon Mauraf con el balón ataca por la derecha! ¡Entrega con Anthony Cambo que va a ver tres! ...ofensiva el equipo de los... ...grises Cambo a tirar de la tera al derecho. ¡Cinji Colombo! ¡Por los cielos prácticamente estaba allá! ahí está campo a buscar la ofensiva Anthony buscando un ataque tiró y logró acaba de atacar pero la pierna prácticamente con las manos llenas de grasa busca ahora McCoy got a hand on it Campo the other way Campo sidestep the defense este el defense aquí en la gancho a Campo Campo, 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 a media distancia al principio es un equipo con muchas ganas Campo con el intento de 3 perdona consigue el triple para Santurce si lo dejan prácticamente va a ser difícil Campo con los movimientos el tomador las manos calientes producen para las palancas ahí casi se calla ahora en esta ocasión Campo San 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!